Ángel del recuerdo Sombras de la luz Paraíso de mi infierno Donde solo existes tú Sálvame el invierno Límpiame la sol Grita mi silencio Canta el descontento Humanízame de más La distancia llega Sana y descongela Bajo la piedad del corazón La distancia llega Para rescatarte de aquí, de allá, del más acá Ángel de las dudas Cuanto más me da Más se me desiluminará Más se me demorará La canción perdida La de nunca más La que va escondida La enterrada viva La de la verdad Cuando no se espera La distancia llega Cuando se precisa Recordar La distancia queda Del ayer que fui Lo mejor que me pude salvar Vivo en la distancia Vivo en la distancia Ángeles de mí Melodeando el pensamiento Más sentido Más sentido que vivir Vivo en la distancia Gracias.